Bueno, agradecer a la organización, en nombre de mi organización, el que Bilbao esté aquí referenciada. La verdad es que siempre es un placer venir a Barcelona esta mañana a las siete y media que me he podido dar un paseo por la Plaza de la Catedral. He vuelto a sentir los sabores de esta ciudad cosmopolita, me ha generado hasta estímulo e ilusión, y os lo digo muy sinceramente. No me olvido de mis amigos, aquí hay un montón de amigos que hemos compartido batallas en la UBS. Recuerdo especial para Luis Osta, que recientemente ha cesado como miembro de la Comisión Permanente de la UBS. Y vamos a ello, vamos a dividir estos 30 minutos en tres aspectos. Claro, para llegar a la cuantificación del valor social, vamos a dar unas pinceladas de qué hacemos en Bilbao. No porque estemos especialmente orgullosos de los datos, sino porque los datos, con motivo de los datos, y además ha sido interesantísimo los indicadores de gestión del observatorio, pues se ve o se trasluce cuál es la filosofía, la visión, la proyección de la ciudad de Bilbao sobre la gestión de la vivienda pública. Voy a entrar en la cuantificación económica del valor social y, por último, el impacto que puede tener esta visión del valor social sobre la gestión ordinaria de la vivienda en viviendas municipales de Bilbao. Hay un previo sobre quiénes somos nosotros. Es un organismo autónomo local. Ley de función pública, ley de contratos del sector público, ley de procedimiento administrativo común. Para nosotros, los que trabajamos en esta organización, es un orgullo que desde la administración pública se pueda gestionar un parque de vivienda. Estamos adscritos al área de vivienda del Ayuntamiento de Bilbao. Es un área que lleva cuatro años, pero bueno, hemos dependido del área de urbanismo, del área de acción social. Bueno, sin más, obviamente somos los encargados de ejecutar la política de materia de vivienda y son 100 años gestionando vivienda en alquiler social. Lo voy a repetir. Bilbao jamás se ha dedicado a vender viviendas. Solo en los últimos 100 años, solo, hemos hecho vivienda en alquiler social. Otro motivo de los que estamos orgullosos en Bilbao. Son 4.277 viviendas y 20 alojamientos dotacionales. Cuando repasaba la transparencia con los datos, digo, 20 alojamientos dotacionales. Y yo estuve aquí hace seis años hablando de los alojamientos dotacionales y la experiencia en el país vasco que esto iba a suponer. Pedísamente invitado por la Diputación. Ahora tenemos 20, estamos construyendo 66. En la segunda fase de la promoción vendrán otros 100. Y esta es una excusa para deciros que probablemente Bilbao no va a volver a construir vivienda. Vivienda como lo concebimos actualmente. Y que se va a dedicar probablemente en el futuro inmediato, por lo menos los 15 años hasta que llegue mi jubilación, exclusivamente a promover alojamiento dotacional. Alojamiento dotacional que está vinculado directamente a itinerarios personales que favorecen la rotación en el parque de vivienda y que es el adecuado en la proyección demográfica de Bilbao para atender necesidades puntuales de la gente con el motivo o la idea de provocar su inserción o su traslado a otro recurso residencial. El parque de viviendas municipales de Bilbao tiene unos 50 años. Esto tiene su reflejo también en el mantenimiento. Los indicadores de ocupación estamos en el 95% aproximadamente. ¿Por qué? Porque, como todos ustedes saben, adjudicar vivienda es un proceso administrativo complejo, regulado, legalista, formalista. Y además hay un fenómeno del que se habla poco, que sería digno de estudio. Y es que, pese a que hay una demanda de vivienda, pues hay ciudadanos y ciudadanas que cuando se les ofrece un recurso público renuncian a la vivienda porque igual no tenían necesidad, pero solamente si le correspondía un recurso residencial en la Gran Vía, en Abando, al lado del Polideportivo, pues igual sí que le gustaba. Pero claro, si tienes que ir a un barrio en el que tienes que trasladar, transportar, pues igual te gusta menos. Tenemos una renta media de 250, 300 euros. Este es un debate interesante en cuanto a la consideración de lo que es vivienda asequible, vivienda social, dónde están los perfiles de uno u otro. Yo creo que en Bilbao nos situamos en un perfil de vivienda social asequible. Pero es evidente que en el futuro, y ya lo estamos diseñando, aclaro que los efectos de la crisis se van a dejar notar durante un largo de tiempo y que hay una clara cronificación de la pobreza y de la exclusión social. Y de estos 9.386 demandantes, prácticamente el 20% tienen unos ingresos inferiores o que no alcanzan los 9.000 euros, hasta el 80% estarían en el umbral de los 21.000 euros. Y por una de las circunstancias que ocurre en la legislación propia del País Vasco en materia de vivienda, el rango superior está en 38.000 euros para ser demandante de vivienda. Bueno, yo no sé si alguien con 35.000 euros es merecedor, brutos ponderados, es merecedor de un recurso público. Pero es lo que hay, este es el perfil de la demanda que tenemos en Bilbao. No voy a dar magnitudes económicas, simplemente un presupuesto de unos 18 millones de euros, consolida el 3,5% del presupuesto municipal. Bueno, es un indicador del esfuerzo que hace la ciudad de Bilbao en materia de vivienda pública. Está por encima del ratio de lo que la Unión Europea considera necesario para atender la problemática. Prácticamente un 5% de la población de Bilbao está vinculada a una vivienda municipal. Hay algo que es muy importante, pues participamos en 652 comunidades de propietarios que se rigen por la ley de propiedad horizontal. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que acudir a 652 juntas ordinarias, unas cuantas juntas extraordinarias, y que la Administración Pública tiene que ejercer el papel de presidente de las comunidades de propietarios. Y esto que aparentemente en gestión, bueno, esto es una cuestión compleja, ¿cómo os metéis ahí? Pero tiene una enorme oportunidad, le hemos dado la vuelta para ejercer un liderazgo activo desde la Administración Pública, por ejemplo, en los procesos de rehabilitación y en la asistencia técnica a las comunidades de propietarios. El peso específico que tiene la legitimación de la Administración Pública cuando participa en esos órganos democráticos después de la ley electoral, si ustedes piensan que otra ley tiene un impacto democrático mayor que la ley de propiedad horizontal, donde cada propietario toma decisiones soberanamente, vota en función de su cuota de participación. Esto es un enorme experimento del que nos sentimos muy orgullosos. Índice de morosidad. Bueno, en términos cuantitativos económicos estamos en un 6,65%. Si habláramos de lo que significa el número de contratos de arrendamiento que tienen tres o más recibos de renta pendientes de pago, estaríamos en torno al 9,5%. Pero en el rango 3 a 5 estaríamos con recibos descubiertos en el 4,5% aproximadamente. Bueno, un índice de morosidad relativamente razonable, ¿no? Luego profundizaré algo en esto. Y por último, pues también nos sentimos orgullosos de que cada año obtenemos en torno a un millón ochocientos mil euros de beneficio. Claro, esto me recuerda el otro día una conversación con un gerente de una empresa pública que me decía, oye, no, yo cada vez cuanto más dinero pierdo, más social soy. Más me dan las gracias mi órgano político. Entonces yo todos los años voy a perder más dinero. Bueno, no, vamos a ver, no quiero frivolizar, pero para mí es un ejemplo de que desde la Administración Pública que gestiona Parque de Vivienda, repito, Administración Pública, Parque de Vivienda, exclusivamente en alquiler, los resultados pueden ser positivos y ese beneficio, obviamente, sobre gastos directos, va directamente imputado la reinversión. Esto que provoca que en estos cien años, en estos cien años, no haya habido ninguna transferencia de capital del Ayuntamiento al organismo autónomo local, ¿no? Probablemente esa sea una de las causas de su supervivencia. Pero es un motivo de orgullo y de reflexión. No voy a incidir en que el Parque de Viviendas Municipales, por el trabajo de estos cien años, está diseminado en todos los distritos de Bilbao. Esto dice muchísimo de la mixtura social y esto es una enorme ventaja, enorme ventaja de gestión. Utilizamos la herramienta de planificación estratégica. Hoy en día, sin una planificación estratégica, no se es nada. No se es nada y menos en materia de vivienda, ¿no? Son ejes sencillos, son cinco ejes. Yo estoy aquí por el cuarto, este de contribuir a la proyección social e imagen de la ciudad. Los demás no sé qué grado de cumplimiento tienen, pero este podéis estar seguros de que lo cumplimos. Bien, la ciudad de Bilbao es 345.000 habitantes. La proyección a 15 años, 20 años, es que vamos a perder masa, en torno a 15.000, 20.000 habitantes. Pero me quedo con el dato, ¿no? Que es otro dato de orgullo, ¿no? De que hay una vivienda municipal por cada 88 habitantes. En la fuente, esta de las ciudades, de las grandes ciudades, no estamos hablando de los grandes senadores de vivienda, las comunidades autónomas, como la Generalitat o la Junta de Andalucía. Pero, bueno, el indicador es bueno, ¿no? Bilbao tiene un excelente ratio de vivienda pública por número de habitantes. Muy lejos de Madrid, que podría… Muy lejos, muy lejos de Madrid, sin más. Bien, con estos datos, vamos a pasar al segundo bloque. En la monetarización del valor social y económico generado por viviendas municipales de Bilbao. ¿Por qué nos metimos en esta aventura? Ahí había unos locos en la Universidad de Deusto, les llamo locos porque tienen una enorme capacidad intelectual, una enorme capacidad científica, que venían trabajando junto con la Universidad del País Vasco y un instituto dentro de la Facultad de Ciencias Económicas en aplicar, precisamente, en monetarizar, en extraer el valor económico de las actividades sociales, incluso desde un planteamiento ético, de responsabilidad social corporativa. Y en el contexto en el que desarrollamos este trabajo, realmente fueron ellos de nuestra mano en un contexto, en un contexto en el que ustedes recordarán, en el año 2012, bueno, en el que se vendían fondos inmobiliarios, en Madrid se vendieron un montón de viviendas, en el que había unos ajustes, unos recortes económicos que provocaron que cesaran muchas empresas públicas de vivienda y suelo o gestores patrimoniales tuvieran que cerrar en un contexto muy agudo de crisis. Pero nosotros, desde Bilbao, más que nada lo hicimos como para adoptar un mecanismo de reflexión frente a lo que denominábamos en el equipo directivo, en la organización, la deslegitimación por confusión. Un momento en el que concurrían varios fenómenos de deslegitimación. El primero, la apropiación de la vivienda. Bueno, nosotros nos dedicamos a gestionar parque público de vivienda en alquiler, pero para cuando llegas a la gestión del parque público, previamente, el proceso edificativo, el proceso urbanístico, los arquitectos, la promoción, ¡pum! Y ahí se acaba. De la adjudicación, del día a día, de la gestión del parque público, de los desahucios, de la convivencia, del mantenimiento, de eso no se habla nada. Entonces, este agotamiento nos llevaba a buscar una causa de legitimación. Bueno, es que aquí nosotros sí hacemos promoción, hacemos rehabilitación, pero si lo que nos interesa son las personas, si lo que nos interesa es el día a día de la gestión. Y un poco otro de los factores de deslegitimación que justificaron este proyecto, que no es tanto la indefinición del concepto de necesidad, sino como la indefinición del concepto de adjudicación. Llegó un momento en el que las ejecuciones hipotecarias, los desahucios, que son emergencias habitacionales, obviamente, pero concurrían también con otras necesidades de exclusión residencial, de personas que estaban en la lista de demandantes, de inmigración sobrevenida, de personas separadas o mujeres víctimas de violencia de género. Y aquí teníamos un batifurrillo. ¿A quién adjudicamos? ¿Al que ha sido desahuciado por falta de pago? ¿O éste tiene más derecho, porque el recurso es escaso? ¿O tiene más derecho el que lleva pacientemente esperando 10 años en el registro de demandantes? Bueno, esta indefinición, muy guiada por las modas, muy guiada por la presión mediática, esto nos generaba cierta esquizofrenia. En el fondo lo que subyace es que, de promoción, de urbanismo, de suelo, de edificación, de edificios, hay mucho escrito, muy bien escrito y muy bien hecho. Pero de lo que es vivienda social, no hay nada escrito, nada desarrollado y nada legislado. Entonces, esto es un experimento de adhesión. Para trabajar en vivienda social hay que tener, sobre todo, pasión. Pasión por la vivienda. Porque no vas a ir al Bademedicon, donde no vas a encontrar ninguna receta. No las hay. Y por último, el último fenómeno que desenfocaba la fotografía es esto del escaparatismo. Estamos acostumbrados a ruedas de prensa. La promoción fantástica con fachada ventilada, geotermia, fotovoltaica, tal. Bueno, esto del escaparatismo, de que los datos, bueno, pues hay 80.000 en el observatorio, que están muy bien, cuando se vende esto de la vivienda social. Y yo voy a tener el mejor plan de intervención en el barrio. Y todos los desahuciados van a entrar en tal. Y he movilizado X viviendas. Bueno, pues esto nos marea. Esto es un poco de escaparatismo. Es una fuga lógica. Y probablemente todo este escaparatismo de las ruedas de prensa está muy bien, está muy bien. Pero bueno, nos requiere profundizar un poco. Profundizar porque para gestionar un porqué público de lo que hay que huir es del escaparatismo. Yo siempre suelo decir que el día que haya un representante popular que dé una rueda de prensa hablando del índice de morosidad, ese día el problema de la vivienda social estará solucionado. Bueno, ya nos meto más rollo. Vamos al grano. Bien, con esta metodología, la universidad, con estos factores antecedentes, les pedimos que, bueno, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, cómo lo podemos cuantificar. Sabiendo que hay dos disyuntivas, que el valor económico, parece que es el propio de las empresas mercantiles y que el valor social de las empresas sociales o del tercer sector y que ambos están reñidos. Parece que las empresas tienen una finalidad, ganar dinero, y las empresas sociales o del tercer sector pues se dedican a pajarear. Y bueno, pues esto es lo que proponían, era un valor integrado. ¿Cómo podemos integrar el valor económico en el valor social? Esta es la clave de todo. ¿Cómo podemos integrar ambos valores? A partir de un flujo, de un flujo lógico en el que hay unos costes, unos beneficios que están correlacionados con una actividad. Es decir, alguien actúa, hace algo y eso le cuesta un dinero y se obtendrán, sí o no, unos beneficios. Y en la cadena de valor, lo que se mide y lo que le separa del error y del social return of investment, lo que le separa esta metodología es que no cuantifica la inversión, no cuantifica el retorno de la inversión. La clave es cuantificar el retorno o medir el valor generado por la propia actividad. Obviamente, si segregamos del presupuesto la inversión, hacemos una acción, vamos a poner el ejemplo, organizamos un congreso de lo que sea, obviamente eso tiene un impacto en la atracción de personas y eso tiene un coste, tiene una actuación y tiene un retorno en la hostelería, en las visitas, en los hoteles. No se trata de medir eso. Aquí no se trataba de medir eso. Teniendo presente que en esta cadena de valor, la pregunta que hay que hacerse son dos. qué hubiera sucedido si no hubiera hecho nada como planteamiento filosófico o qué otra cosa podría haber hecho con los recursos utilizados. Es lo que permite la metodología esta es desgranar ambas preguntas. En nuestro caso nos centramos como elemento de medición en la primera. ¿Qué hubiera sucedido sin hacer una política de vivienda social en alquiler en Bilbao? ¿Qué consecuencias tiene no tener esa política social en Bilbao? Ese es el planteamiento filosófico inicial. La ponencia va a estar luego a disposición de todos y bueno, me tenéis también por si alguien quiere referencias. De tal forma que en el resultado se veía una fotografía con varios contenidos específicos del valor. El valor económico propiamente de la actividad que refleja el presupuesto, el retorno socioeconómico, el impacto de esa actividad presupuestaria y de inversiones en la sociedad como retorno sobre todo a la administración pública, el valor económico con impacto social agregando a la propia actividad la misión de los proveedores y de los grupos de interés de viviendas municipales, proveedores, mantenimiento, proveedor informático, proveedor asesoría, proveedor usuarios, proveedor ayuntamiento y, pero sobre todo, el que más nos interesaba es el valor social específico de la actividad. Esta es la clave, valor social específico que nuestra actividad en ese momento, en esa fotografía, en ese año nos generaba. En la metodología se parte del mapa de procesos y sobre el mapa de procesos se superponen los diferentes grupos de interés públicos, privados, comunitarios de propietarios, ciudadanía, dentro de la esfera del mapa de procesos. Ese mapa de procesos tiene a su vez unos titulares y sobre esos titulares se trabajó en entrevista personal y esto es parte del valor que aporta el proyecto. No solamente es que nos permitió reflexionar, pensar en alto, sino que permitió extender esta reflexión al resto de grupos de interés que se relacionan con viviendas municipales. Y a partir de ahí la línea básica para obtener el valor social en esto que hemos comentado que es qué hubiera ocurrido si no existiera esta vivienda, esta política pública de vivienda social partía de la consideración de que el usuario o usuaria de vivienda hubiera tenido que acudir al mercado libre para satisfacer su necesidad de vivienda y ponerla en relación a lo que en viviendas municipales le suponía de mineración de esfuerzo en términos económicos. Esto tiene sus yo no soy un especialista en la metodología pero se analizaron los ingresos ponderados segmentando por números de miembros de los usuarios propios de viviendas municipales sí vale muy rápido obteniéndolo sobre poniéndolo en relación sobre el mercado y en cualquier caso hay un factor que la metodología no ha llegado a cuantificar un factor subyacente que es radicalmente importante que es el valor emocional el valor emocional de una persona de un ciudadano ciudadana que tiene que tiene un recurso residencial ese valor emocional es incuantificable a efectos de seguridad a efectos de motivación a efectos de desarrollo personal a efectos de calidad aún sin la consideración de este valor emocional que es incuantificable los resultados a pasarlo a una gráfica más entendibles los resultados es que sobre un beneficio de dos millones de euros el valor social específico ese que hemos generado en términos de ahorro para las personas ascendía a cuarenta millones de euros sobre un sobre un presupuesto que teníamos de diecinueve millones de euros cuarenta millones de euros en términos de esfuerzo no realizado por las personas en términos de dinero cuantificado y puesto a disposición de las unidades familiares que residen en el parque público esto tiene un efecto brutal brutal en un año en dos en tres cuatro en cinco en términos de consideración incluso ética de la actividad que generamos brutal bien a partir de aquí vale cómo aplicamos esos resultados ya acabo cómo aplicamos esos resultados a la actividad de vivienda pues en principio ratificando el modelo que habíamos seguido en principio esto nos ratifica que centrarnos en la gestión de parque público no solamente es un motor de actividad sino es un motor económico que revierte directamente en las personas pero nos ratificó en el modelo de gestión pensando que deberíamos que esas personas requieren dos factores esenciales presencia pública y valor social añadido sobre tres parámetros que esto es cambiar la idea o la filosofía de lo que significa la gestión de parque público en alquiler es pasar de la promoción de consideraciones cuantitativas a centrarnos en tres palabras dignidad que las viviendas estén adecuadas a los estándares actuales esencial convivencia que los parques públicos tengan la suficiente mixtura social y que haya procesos específicos para solventar los problemas de convivencia y la última palabra sostenibilidad y la sostenibilidad es que hay que cobrar las rentas y cobrar las rentas en este debate inconcluso y en esta tensión social que tenemos a veces y en Bilbao lo hacemos significa hacer desahucios y ejecutar lanzamientos y esta es una clave de la visión que tenemos por respeto a aquellos que están en la demanda de vivienda por respeto a los que están demandando vivienda y solo por pura supervivencia de un sistema que necesita sobrevivir a partir de los pocos recursos que nos da la legislación vigente y nada más no tenía muchas cosas más ¿cómo se proyecta todo esto? ya acabo ¿cómo se proyecta todo esto? bueno pues se proyecta en cambiar el paradigma del valor añadido del patrimonio sobre las personas y lo último que se nos ha ocurrido es adjudicar vivienda a jóvenes menores de 35 años a través de una aplicación web de tal forma de que para superar estas limitaciones para generar más valor añadido abrimos un periodo concurrencial y en dos días hemos adjudicado 150 viviendas porque buscamos a aquellos que reúnen los requisitos les damos unas claves de acceso le decimos que tal día se abre el procedimiento y el que quiere la ve clica y se la adjudica y por aquí vamos por generar ese valor social optimizando los recursos públicos a través del acercamiento a la gente y donde lo hemos hecho en un barrio degradado en un barrio donde tenemos cinco renuncias por cada adjudicación que realizamos en un barrio degradado en Ocharcuaga donde lo que necesita es gente joven la fuerza de la gente joven y nada más ah por último no me apreyes oye es que en el último informe de Social House en Europe aparecen dos ciudades en el mapa en la península ibérica aparecen tres pero una es Barcelona y la otra es Bilbao y por último pues lo siento no quiero que me volváis a aplaudir pero me he reservado para el final que han pasado cien años de vivienda pública en alquiler en Bilbao sé que aquí hay más de 50 regidores el mensaje es que han pasado cien años porque en Bilbao fijaros los movimientos políticos que ha habido ha habido consenso constante de que la ciudad necesitaba vivienda pública en alquiler regidores se puede adelante que la ciudad se puede no que la ciudad es que la ciudad se puede hacer la ciudad